¿Qué crees que querría decir con eso de que va a cambiar nuestra vida de aquí en adelante? Pues que te enteraría un cambiador de vidas Eso no existe Pues que te enteraría un tutorial de cómo fabricar un cambiador de vidas Hostia, pues puede ser ¿El que era del cambiador de vidas? No, que de verdad seas tonto Joder, Toast, ya dejamos eso bien clarito en el episodio primero, eh Bueno, vamos a ver qué hay No, espera, espera, que me he dejado el po... Pokémon, abierto Que tontería, vamos a ver Toast, Toast Coño Pues es verdad que te has dejado el Pokémon abierto Te lo he dicho, espérate, anda, que guardo Bueno, vamos a ver qué hay aquí ¿Qué es esto? ¿Un ejecutable? Hola jugones y bienvenidos al mejor juego jamás creado O sea, que es un juego Debe ser un juego nuevo que todavía no ha salido Mi primo tiene muchos contactos Si no fueran tan gilipollas Chido, yo no Polibius es seguramente el juego más adictivo y más logrado de la historia del mundo moderno No os dejes engañar por sus gráficos ya que está solo una versión alfa Aunque el público que ya lo ha probado lo ha calificado como el futuro de la industria de los videojuegos La verdad es que suena muy bien, a mí no me hace falta leer más Pues dale Es muy retro, ¿no? Igual a esto se referían con lo de los gráficos que está en fase alfa Y esto, ¿cómo vio ese juego? No sé, tú tocas todos los botones ¿Desde cuándo es un modo de juego? No sé A mí en el Tekken me funcionó Joder, me toca Joder, no, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Me has asustado! ¡Joder! Yo creía que estábamos jugando a decir a... ¿Qué cojones es eso? No lo sé, pero tiene toda la pinta de ser una bromita de Rowe. ¿Qué queréis? No, nada. Nos preguntábamos y, bueno... ¿Está ahí Rowe? ¿Qué Rowe? Rowell, del otro día Así, 1,85m, insoportable Con platos en las orejas No sé de qué me hablas Que sí, el del episodio anterior ¿Qué episodio? Que el de Freakies Live, la serie de YouTube ¿Tú por qué crees que tenemos aquí a cámara los focos? Hola, buenas Los de producción Ah, pues no me suena Rowell, estuvimos cenando ayer con él, joder Me llamó ayer por la... Chicos, creo que os está afectando mucho jugar tanto de videojuegos, eh Yo me vuelvo a la cama No puede ser ¿Y si lo hemos soñado todo? ¿Cómo vamos a soñarlo? No podemos soñar lo mismo Es que igual estoy soñando yo ahora Dame una hostia, a ver si me pierdo Uff, menos mal que era un sueño ¿Qué va? Solo que creo que me pasó un poco con la bofetada Joder Bueno, ¿y ahora qué pollas hacemos? Mientras estabas inconsciente encontré esto El portátil No hostia, igual sí que me pasé con la bofetada No, no, no No hacía así Mira, he encontrado esto en internet Polybius Según la leyenda, Polybius era un videojuego arcade Habría sido lanzado durante 1981 Causando efectos devastadores a los jugadores menos avanzados Causaba alucinaciones, conducta agresiva, pérdida de la percepción de la realidad Incluso podía llegar a la muerte Se cuenta que poco tiempo después de su lanzamiento El juego habría desaparecido sin dejar rastro alguno ¿Crees que es posible que hayan conseguido hacer una versión actualizada de este juego? Que la estuviéramos jugando ayer Y que nos estemos volviendo locos ¿Locos? Habla por ti Eso solo afecta a jugadores amateurs Y yo soy todo un profesional ¿Tú? Pero si te consigues pasar el Mario Kart Oh, y lo dice el señor, le doy a todos los botones ¿Ya sabes cómo te gano siempre al tecno? Hombre, si siempre es una de cada 20 partidas, sí Mira, lo que está claro es que uno de los dos se está volviendo loco Y que pueda acabar con el otro Y no me pienso quedar a averiguar cuál de los dos es Hola, buenas Adiós, muy buenas Itzi, Itzi, Itzi ¿Qué quieres? Eh, tengo que decirte algo muy serio Creo que César se está volviendo... Loco, ya lo sé Eh, ¿cómo que loco? ¿Qué único loco que hay eres tú, eh? El loco eres tú No, el loco eres tú El loco eres tú El este mola más El oeste mola más El este mola más El oeste mola más El este mola más El este mola más Tío, ¿crees que están esos días del mes? ¿Te refieres a esos días en los que se te va a acabar el premium y tienes que ir a comprar una nueva tarjeta para renovar porque no te deja loguearte? Sí, eso lo hablo Sí, probablemente Mira, yo me voy a ir de aquí hasta que encuentre una solución a tu locura ¿Y qué vas a hacer? ¿Comprar un antivirus? Pretendías ser un chiste Ha sido una puta mierda, ¿verdad? Mira, admite que tienes un problema y ya está Aquí lo único que tiene un problema eres tú Bueno, pues voy a buscar la solución Pues ahora Y tres pilas Y tres pilas A ver ¿Todos? 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 ¿Todos, tío? ¿No tiene gracia? Tío, joder, se acabó ya ¿Se acabó ya? ¿Se que estás ahí? ¿Todos? ¿Todos? Joder Joder ¿Todos? ¿Todos? César ¿Todos? Perdón, César, ¿eh? He estado aquí en el supermercado y... ¿Cómo que he estado en el supermercado? Sí, estoy aquí Tío, están pasando cosas más raras aquí ¿Qué dices, tío? ¿Qué ha sido de eso? Tío, no, 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 no Para, doy ruidos, tío Espérate, voy para allá Tengo la solución Pero ten cuidado con... ¿Ten cuidado con qué? ¿Dos? No, que tengas cuidado con el suelo Que está recién fregado Joder, anda que avisas Ya no me quedo aquí No, por favor No Muchas gracias a todos por ver este vídeo Si queréis continuar viendo las aventuras de Tous y César Clicat en el link que aparece en pantalla O en la descripción O si queréis ver el desastre de las grabaciones Clicat en tomas falsas Poned en comentarios que os gustaría mejorar Y dadle a like y compartidlo con vuestros amigos Nos vemos en el siguiente episodio En efecto Soy un friki